Hola a todos, informa César Luis Merlo que el defensor Vianneider Tamayo del Caracas Fútbol Club sería nuevo jugador de la Universidad de Chile del Fútbol Austral. El romántico viajero habría comprado el pase del criollo que firmaría un contrato por 3 años. El central de 19 años con el conjunto avileño disputó 16 partidos en la Liga Fútbol y 4 en Copa Libertadores. Llegaría como jugador de categoría sub-21 por lo que no ocuparía una plaza de extranjero y se realizaría este domingo los exámenes médicos en la clínica MET para continuar el cierre de su fichaje. Finalmente sería presentado oficialmente este lunes. Hola amigos, quería recomendarles que se registren en micasino.com ingresando al link de la descripción y utilizando mi código promocional LAVINO para obtener beneficios. Puedes jugar de distintas formas ya sea en casino, en vivo, juegos o deportes como en la Champions League, Premier League o la Copa Libertadores. Puedes depositar y retirar con bancos de Venezuela, es muy sencillo. Así que juega y gana con micasino.com. Recuerda que esto es para mayores de edad así que ve con responsabilidad. Informa Mario Sánchez que el lateral Roberto Rosales no continuará con el Sport Recife de la Serie B de Brasil. Lewis Peña no seguirá y rescindió su contrato con el Slashk de Polonia. Eduard Bello fue titular por segundo partido consecutivo y disputó 80 minutos en la victoria del Barcelona de Guayaquil que venció 3-2 a Independiente del Valle en la Serie A de Ecuador, donde el conjunto del criollo marcha de momento tercero, pero apenas se han jugado dos jornadas. En cuanto a su partido fue bastante discreto, en el que no participó de forma directa en los goles de su equipo, pero tácticamente ayudando el no colectivo, estuvo muy bien. De momento muchos comentarios positivos por parte de la hinchada del conjunto amarillo. Los videos mostrados son del canal de YouTube Lapino Tinto, se los dejaré debajo en la descripción. Luego de prácticamente 8 meses, Kervin Andrade fue titular y disputó 65 minutos con el Fortaleza que venció 1-0. El Crisiuma, donde Wilker Ángel jugó completo en el Brasileirao. El equipo del Tutti marcha segundo, mientras que el del defensor marcha décimo tercero. El defensor Miguel Navarro jugó completo y repartió una asistencia para darle el empate sobre el final a Talleres de Córdoba 1-1 ante Barracas en la jornada 10 de la Superliga de Argentina. Duelo de criollos en Europa. Cristian Cáceres Jr. disputó 72 minutos en la caída 2-0 del Toulouse ante el Real Valladolid, donde Darwin Machís jugó todo el segundo tiempo. Velasco Segovia disputó 68 minutos en la caída del Casapia 1-0 ante Boa Vista en la Primera División de Portugal. El mediocampista completó 31 de 38 pases para un 82% de efectividad. Saúl Guarirapa jugó todo el encuentro, donde anotó su primer gol de la temporada como un cabezazo dentro del área, con Sochi que venció 2-1 al Chernomorets en la Segunda División de Rusia. Darwin González jugó todo el partido y anotó un gol de penal con el Cape Town, que venció un A0 al Sekune en los cuartos de final de la Copa de Sudáfrica. Para culminar el video, solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales, que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias. También puedes apoyar este proyecto donando a través de Paypal. Todos los links estarán debajo en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!